¡Vamos a verlo! ¡Vamos tirando! ¡Vamos tirando para arriba! ¡Vamos un poquito más a la derecha! ¡Ahí vale! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Que vivan esos Gonzaleros! ¡Viva! Gonzaleros, ¡viva nuestro padre Jesús! ¡Viva! ¡Viva el rey del cielo! ¡Viva! 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 ¡Nazareno, ¡viva nuestro Padre Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús! ¡Viva! ¡Viva Rey del Cielo! ¡Viva! ¡Viva un poquito a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Meno Mesías! ¡Gracias! A la derecha Menos, menos Tenías que haberlo metido para dentro Vamos a pillar el paso con el paso que llevamos El paso cortito y la kece corta Así, más cortito Un poquito más a la derecha.